¡Ok! Para que te deis la boca Vamos a llevarnos la copa En esto hermano nadie nos derrota De eso pon el ritmo grave de tu cara es toda Vamos a hundirles la flota Vamos a explotar Europa Con el sonido que hace menear nalgota Estoy haciendo lo que me sale de los huevos Sacando beneficio de la música y su juego Vine a coger el relevo Te cojo sonidos nuevos Que ponen toda su musiquita por los suelos Quítate del medio que si paso arraso No se te derrotas ni lo que es fracaso Creí en mi mismo pues la tierra no es de manso Puse todo lo que tengo hasta rebosar el vaso Es mi culpable de que no te hagan caso Pues esto es competir y yo me lo repaso Mis tifras hablan las tuyas están de atraso Puedes limpiarme la Jordan cuando me pierdo el vaso Vivo la vida mi aire Vivo la vida mi aire Vivo la vida mi aire Haciendo lo que me da 24 horas al día Vivo la vida mi aire Y tú, tú no haces más que llorar Muchas las batallas que he perdido y he ganado Todo lo que vivo siempre algo me ha enseñado La vida es paciencia, lucha cual soldado Buscando mi suerte, tirando muy bien los dados Para un flow desde mi boca, su odio me hace más fuerte De muy pulo a la roca, canabijo hasta la muerte Hago lo que quiero en esto, vivo libremente Así que escóndete mi hermano, por caray Y vasco, certe Yo te estoy to' yonkis con la coca, el vicio no me pierde Mi mente solo piensa en música morado y verde Cierra tu popoca que en el sos y la da muerte Suelta un par de ritmos frescos y en tu entorno causa muerte Ahora ponemos envidiosos Vivo la vida mi aire En mi puto aire Vivo la vida mi aire Y me da suda lo que digan Vivo la vida mi aire Morreros a la coca, me critican Quiero que me vais a lupar la joya Que os pique, que os pique Magic Magno hermano, 2014 Mi brother Nerso aquí, controlando la baila Valiéndonos a los dos A que te salga de los huevos y que le jodan a lo que hablen Vive la vida a tu aire A tu puto aire Vive la vida a tu aire Y que sigan comenzando y hablando Vive la vida a tu aire A tu puto aire Vive la vida a tu aire Sin cortarnos ni un pelo Sin cortarnos ni un pelo Los números uno Ponernos a la cola 2014 Y seguir frotando los ojos Porque nos lo vamos a llevar todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video